Oración de San Pío XII En reparación por las blasfemias Oh, Augustísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que aún siendo infinitamente feliz en ti y por ti por toda la eternidad, te dignas aceptar benignamente el homenaje que de toda la creación se alza hasta tu trono excelso. Entorna tus ojos, te rogamos, y cierra tus oídos divinos ante aquellos desventurados que, o cegados por la pasión o arrastrados por un impulso diabólico, blasfeman inicuamente contra tu nombre y los de la purísima Virgen María y los santos. Detén, oh, Señor, el brazo de tu justicia, que podría reducir a la nada a quienes se atreven a hacer cerreos de tanta impiedad. Acepta el himno de gloria que incesantemente se eleva desde toda la naturaleza, desde el agua de la fuente que corre limpia y silenciosa, hasta los astros que brillan y recorren una órbita inmensa, en lo alto de los cielos, movidos por tu amor. Acepta en reparación el corro de alabanzas que, como el incienso ante el altar, surge de tantas almas santas que caminan, sin desviarse jamás, por los senderos de tu ley, y con asiduas obras de caridad y penitencia intentan aplacar tu justicia ofendida. Escucha el canto de tantos espíritus elegidos que consagran su vida a celebrar tu gloria, y la alabanza perene que a todas horas y en todo lugar te ofrece la Iglesia. Y haz que un día, convertidos a ti los corazones blasfemos, todas las lenguas y todos los labios, entonen con cortes en esta tierra aquel canto que resuena sin cesar en los corros de los ángeles. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Amén.